Tú me avisas. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Nicaragua Diseña 2020, una edición llena de emoción y llena de responsabilidad porque tenemos el compromiso de crear un nuevo futuro sostenible. El día de hoy es un día muy importante para nosotros, primero porque estamos viendo cantidad de rostros nuevos, rostros ya conocidos también que han participado en otras ediciones y rostros que están decididos a hacer historia cada uno con su sueño, con su ilusión, con su producto, con su vestuario, con su gastronomía, en fin, con ese proyecto que nos llena de vida y que sabemos que la plataforma Nicaragua Diseña los va a acompañar hasta el éxito total de ese proyecto. Así que lo primero que todos los que estamos aquí vamos a perder es el miedo, están con un equipo de gente que estamos desde ya comprometidos con cada uno de ustedes a que su proyecto sea exitoso y se conozca no solamente en Nicaragua en la región, sino a nivel internacional también. Hoy vamos a conocer algunas herramientas que son importantísimas, no solamente para participar en Nicaragua Diseña 2020, sino también para el desarrollo de ese proyecto que nosotros tenemos porque es la elaboración de un portafolio. Es muy importante que nosotros sepamos dominar esa herramienta porque nos va a abrir cantidad de puertas y aparte le tenemos un miedo, yo personalmente, terrible al portafolio. Pero hoy vamos a descubrir que realmente no hay nada que temer con el portafolio. Ante todo, les voy a presentar también a Javiera Granja, nuestra coordinadora general de Nicaragua Diseña, quien nos va a hacer una presentación para que conozcan un poco más de lo que es Nicaragua Diseña. Buenos días. ¿Qué tal? Me voy a levantar porque es que soy pequeñita. Mucho gusto, Javiera Granja. Es un gusto para nosotros recibirle el día de hoy acá, ¿verdad? Para dar apertura al taller de portafolio. Sin embargo, queremos aprovechar también su presencia para poder un poco comentar sobre nuestra plataforma, lo que traemos este año, la conceptualización del evento en sí, para que posteriormente pasemos ya a la materia que obviamente viene en el día de hoy, el saber elaborar un buen portafolio que contenga lo adecuado, ya sea en producto o servicio de lo que ustedes realizan. Igualmente, a la parte de los de moda, que sepan realmente cómo elaborar un mood board para poder en su momento dado ya la participación, enviarlo de la manera más correcta. Bueno, como sabrán chicos, el lema de este año es creando un futuro sostenible. Nicaragua Diseña en esta novena edición, básicamente lo que queremos es poder transformar, preservar el diseño, la moda y el arte. Y al mismo tiempo saber de que hoy en día tenemos que estar conscientes de la reutilización de los materiales y sobre todo que sea posible reciclar para hacer, para crear y para fomentar sobre todo la creatividad y la innovación en ustedes. Igualmente, este es un evento que está brindando este año también a como todos los años el área de la creatividad con un mensaje positivo y ecoamigable. Igualmente, quisiéramos decirles que este es un concepto innovador que a nivel ya mundial está siendo muy, muy presente en otras plataformas similares. La sostenibilidad, como sabemos, es un proceso continuo y bastante amplio. Y por tanto, lo que realmente quiere Nicaragua Diseña es justamente eso, el poder realmente dar acciones positivas a toda la sociedad y al mundo y al entorno en que nos rodeamos. Bueno, como sabemos, Nicaragua Diseña es ya un referente nacional e internacional y al mismo tiempo de todo lo que implica la industria creativa y todo lo que la moda nicaragüense hoy en día está dando. Y obviamente, año con año nos renovamos y nos consolidamos para poder realmente realizar acciones que tengan un impacto positivo. Para muchos de los que están acá, quizás ya esto no es algo nuevo, pero sí para los que son parte nueva de la plataforma, quisiéramos decirles que Nicaragua Diseña nace desde el año 2012. Y obviamente, una plataforma que se ha solidificado aquí en Nicaragua y al mismo tiempo para poder darle ese espacio a ustedes para poder proyectar sus negocios, sus ideas y todo aquella creatividad que tenemos escondidas. Siempre he dicho que es importante recalcar que Nicaragua Diseña inició como una incubadora creativa. Hoy por hoy, somos una plataforma bastante amplia y que, gracias a Dios, hemos podido, ¿verdad?, a nivel internacional posicionar las acciones que nosotros hacemos mediante lo que es Nicaragua Diseña. Pero hoy por hoy también contamos con un área de formación, que es Escuela Creativa, en donde también fortalecemos todo lo que tiene que ver con las temáticas que a cada uno de ustedes les interesa. Puede ser en el tema de joyería, de moda, con el técnico, puede también verse la parte de joyería y también, ¿por qué no decirlo?, tenemos intervenciones internacionales, contamos con personas que nos colaboran al mismo tiempo en el mundo de lo que es la creatividad y la moda. Obviamente es importante destacar que Nicaragua Diseña ya es su novena edición y año con año tratamos de poder enfocar al pueblo nicaragüense de que es una plataforma que soporta y sustenta desde un inicio hasta un final. Y hoy por hoy, por eso el taller de portafolio, porque consideramos que es fundamental para que ustedes puedan participar en la selección y posteriormente ya de cara al evento poder estar listo y poder tener un portafolio de calidad y también para que a nivel internacional ustedes, nuestros colaboradores nos los piden, entonces nosotros poder enviar un portafolio bien hecho. Obviamente la plataforma cuenta siempre con el respaldo y el apoyo de siempre de nuestro gobierno de reconciliación Unidad Nacional y al mismo tiempo de nuestro canal oficial que es Canal 13. Y hoy por hoy también contamos con siempre el apoyo del Centro de Convenciones o los Palme que es su casa para poder venir a recibir todo este tipo de charlas que son muy importantes y que nos refrescan un poco para actualizarnos día con día. Como sabrán, nuestra visión, nuestra misión es básicamente fomentar la innovación en ustedes, la creatividad. Dentro de nuestra visión también lo que queremos proyectar es que fortalecer sus emprendimientos, obviamente, y que nuestros espacios como estos puedan ser siempre de formación y capacitación continua. La visión, obviamente, siempre ha sido poder ser un referente a nivel latinoamericano y que esta plataforma esté orientada siempre, obviamente, al crecimiento y a la promoción constante de todo lo que conlleva la innovación en Nicaragua. Y que promueva un modelo, obviamente, actual que le estamos llevando a cabo, el de economía creativa, emprendedora, con mucha identidad y sobre todo con excelencia y calidad. Como objetivo principal de la plataforma es poder aportar a la promoción y a la formación continua de cada uno de ustedes de los diferentes talentos de las categorías con las que nosotros actualmente contamos, que en este caso es indumentaria de moda, joyería, audiovisuales, arquitectura, artes plásticas y en general lo que tenga que ver con la creatividad. Bueno, como objetivo específico a nivel general, nos hemos también planteado que necesitamos promover también a nuestro país como un país muy potencial y multifacético en las diferentes ramas del diseño y a través de la exposición de todos ustedes, que son emprendedores y con bastantes diseños diferentes y originales. Al mismo tiempo, formalizar las alianzas estratégicas a nivel internacional ha sido sumamente importante para nosotros para poder realmente tener ese feedback que siempre es importante para nosotros de cómo lo están haciendo también a nivel internacional. Y obviamente, fortalecer todo lo que es el desarrollo integral de la educación creativa en nuestro país y obviamente sin olvidar que tenemos que preservar nuestra identidad como nicaragüense. Bueno, la parte de escuela creativa la voy a dejar a cargo del coordinador académico que es don Fernando Fuentes para después dar inicio a lo que sería el taller de portafolio. Muchísimas gracias y cualquier duda que tengan al respecto, ya nos hemos quedado con sus bases de datos para hacerles también llegar toda esta información para que la puedan tener a la mano y así cualquier consulta no la puedan hacer llegar. Muchas gracias. Todo eso que ella habló, todo ese objetivo, todos esos principios son para cada uno de ustedes, para que se apropien de ellos y hagamos sostenible y sustentable cada uno de los proyectos que tienen. La escuela creativa de Nicaragua diseña comenzó en el 2018, un año muy difícil, pero bueno, había que empezar. ¿Por qué? Porque somos más que un fuego artificial de un evento que se lleva una vez al año. Había que formar gente, la gente quería formarse. De hecho, aquí estoy viendo algunos rostros que se graduaron con nosotros el año pasado en el diplomado de moda. Este año tenemos un técnico de moda, tenemos curso de fotografía creativa. Tenemos también, muy pronto va a arrancar el curso de vitrinismo, que es importantísimo también para cada uno de los proyectos que nosotros tenemos, así como el curso de diseño de interiores, marketing digital. O sea, son cursos que se están abriendo para respaldo para cada uno de ustedes. Estamos aquí en el quinto piso, así que los invitamos también cuando quieran. Pueden venir a conocer las instalaciones para que conozcan ese espacio creativo donde ustedes también pueden desarrollar cada una de sus ideas. Pero bueno, vamos a arrancar ya a conocer cómo elaborar muy bien un portafolio. Y este año hemos contado con la ayuda de una persona que gracias a Dios apareció. Yo no creo en las casualidades, pero ha sido una casualidad extraordinaria podernos tropezar con ella y eso ustedes me lo van a decir que es cierto cuando termine esta exposición. Y es una nicaragüense, muy joven, licenciada en diseño gráfico. Una persona que empezó con las uñas haciendo su trabajo creativo aquí en Nicaragua y que su trabajo ha llegado a romper las fronteras llegando a varios continentes. No solamente el trabajo de ella, sino que ella junto con su trabajo va llevando el talento nicaragüense para que se presenten las principales plataformas internacionales. Podemos hablar, por ejemplo, de Nueva York. O sea, todos quisiéramos estar en una gran feria en Nueva York vendiendo, ¿verdad? Para que conozcan nuestro producto. Pues ella es de esas personas que va preparando a la gente para llevarla allá. Y hoy ella nos va a enseñar cómo hacer un portafolio y que sea exitoso. Con ustedes, Gabriela Franco. Bienvenida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Aló? Ya. Listo. ¿Se oye bien? Ok. ¿Me escuchan? Ok. Bueno. Gracias por la introducción a don Fernando. Es la primera vez que estoy participando en Nicaragua Diseñas. Y me siento un poco emocionada y algo nerviosa. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Desayunaron? Ah, ok. Bueno. ¿Quién es el puntero? Perdón. Ok. Mi nombre es Gabriela Franco. Me pueden decir Gaby, preferiblemente. Tengo 29 años. Esta es la presentación que traigo. Pero primero quiero saber qué disciplinas tenemos aquí. Tenemos arquitectos, diseñadores, administradores, emprendedores. ¿Levanten la mano los diseñadores? Ok. ¿Qué más tenemos? Que no he mencionado. Artesanos. Tenemos artesanos. Diseñadores de moda. Ok. Estamos en la casa llena. Ok. Bueno. Aquí está una pequeña presentación. Soy Gemini. Soy mitachina. Entonces, soy cabra. Quédeme en Nahual, que son los signos. Soy soltera. Tengo 10 años de experiencia. Estudié en AUCA Diseño Gráfico. He trabajado en diseño de productos y digital. He trabajado en el área de las redes sociales, con empresas como Samsung. He trabajado en outsourcing, en BPO, en terrestrialización de negocios con empresas de Estados Unidos, Canadá y algunas de Europa. Y bueno, y soy profesora también universitaria. Tengo años. Empecé a dar clase en Nahual en el 2018. Y bueno, ahí está un poquito de las cosas que me gustan hacer. Me gusta el negro por su elegancia, el amarillo por su activismo. Ahí van a ver la presentación. La presentación la hice en modo portafolio también. En la presentación vamos a encontrar un portafolio mío personal y otra diseñadora con la que yo he trabajado el área de diseño de productos. Una diseñadora neoyorquina. Entonces, primero, ¿cómo debería ser el diseño de nuestro portafolio? ¿Qué es lo principal? ¿Qué creen ustedes que es lo principal? ¿Alguien me puede opinar algo rápido? Ajá, puede ser el producto. Pero hay algo más importante que eso. ¿Cómo? ¿La máscara? ¿La marca? Ok, está bien, la marca. Entonces, primero, empezamos por la portada. Este es mi portafolio, mi firma. Muchos usan logos, muchos usan su foto personal, muchos hacen como un mood board, una lluvia de ideas, o hacen representaciones. Yo simplemente usé mi firma y a este lado pueden ver, al lado derecho, que están todas las diapositivas. Entonces, dependiendo de nuestros diseños, productos o servicios, porque recuerden que aunque somos diseñadores y nos gusta el arte, nos gusta innovar, lo que nosotros ofrecemos son productos. Y qué tienen que tener los productos, una información clara de qué son, dependiendo de cuánto valen, si van a confeccionar, por ejemplo, ropa, cuánto tiempo se dilatan, si van a hacer artesanía o joyería, si son diseñadores digitales y van a hacer, no sé, un libro de marca. Todo tiene que ir específico. Ahora, la portada debe transmitir nuestra esencia. ¿Qué es nuestra esencia? ¿Quiénes somos? Normalmente es lo que nosotros queremos que el cliente conozca de nosotros mismos. ¿Qué puede ser? Puede ser una parte de nuestra personalidad, puede ser los colores que nos gustan, las cosas que nos inspiran. En particular, en mí me gustan mucho los pingüinos y van a ver que mi logo es un pingüino, un pingüino emperador. Ese es mi logo. Entonces, lo más importante para presentarse, y esto lo hablo no solo porque aquí en Nicaragua ustedes puedan trabajar también, pero enfocado a mercados internacionales, es que tienen que tener algo que los represente. ¿Qué mejor que los represente que una marca personal? Puede ser logo, por ejemplo, yo cuando me han pedido que participe en algún lado, normalmente mando mi CV, donde está mi experiencia laboral y lo que he hecho, pero me piden un portafolio. Normalmente eso me ha pasado en los últimos cuatro trabajos que he tenido. No me piden primero el portafolio, me piden primero mi experiencia laboral. Entonces, en ese CV, portafolio que le digo yo, también incluyo mi marca personal. Como les digo, normalmente puede ser, si a ustedes lo inspiran, no sé, puede ser el sol, el mar, puede ser algo, un animal, puede ser simplemente su firma, su, tiene que ver, tienen que hacer una lluvia de ideas y ustedes deciden qué hacer. Como es de portafolio, no podemos profundizar mucho en esto, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan que tienen que buscar eso que los represente, ya que luego el compromiso de la empresa al cliente, es lo primero, una de las cosas, de las primeras cosas que ve el cliente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a diferenciarnos, nos da una identidad única, le da confiabilidad a los clientes, nos da un naming, así los demás nos van a reconocer la competencia, porque ustedes saben que no son los únicos que hacen, digamos, este tipo de trabajo como de moda, como de diseño digital, diseño gráfico. Si tienen tiendas, si tienen emprendimientos pequeños, saben que tienen competencia. Entonces, necesitan un diferenciador visual. Y así, si tienen redes sociales, publicidad en eventos, por ejemplo, ahora si van a participar en Nicaragua Diseña, se les va a pedir una marca personal, que ustedes estén representados en esta marca. Aquí tenemos unos ejemplos, no sé si algunos los reconocen. Estos ejemplos específicos son de logos que tienen más de, por ejemplo, 50 años, 60 años de existir, la Casa de Chanel, Ab Saint Laurent, Vera Wang y Tomford. Estos logos los puse porque son no solo simples, son reproducibles. Pueden ser reproducidos en cualquier lado. ¿Qué es lo que hace que una marca personal o un logo sea bueno? Es reproducible, es legible, es visible, es memorable, es universal. Es adaptable, atemporal y simple. Ahora, ¿por qué hago enfoque en marca personal? Porque su marca personal tiene que ser global y universal. Le tiene que hablar a la persona, aunque esté en Japón, aunque esté en Alemania, aunque esté en Canadá, aunque esté en Costa Rica. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes puedan ser identificados, no solo en Nicaragua, sino que digan, ah, esta persona es la diseñadora, esta es la que usa, por ejemplo, hace artesanías recicladas, con vidrio, con llantas, y vive en Nicaragua, en Masaya, por ejemplo. Ah, y este es su logo, esta es su marca. Entonces, al crear una marca, la gente va a confiar en que ustedes tienen un trabajo, diríamos, sólido. Ok, otra cosa, que esto es algo que me ha tocado ver y aprender siendo maestra, la importancia del orden de la información. No sé cuántos de ustedes ahorita, si yo les pido, tienen fotos o documentos, por ejemplo, en PDF, en PowerPoint, en Word, que tengan ahí sus productos y la descripción de sus productos. Levanten la mano, ¿quién tiene eso ahorita, a mano, que lo pueda mandar? Nadie, solo la persona de atrás. O sea, aquí tenemos solamente una persona que, si yo quiero saber qué productos tiene de venta y me puede compartir información, solo una persona levantó la mano. Ahora les explico, ¿para qué necesitamos la información? Si yo soy una persona y quiero comprar los productos de Nicaragua y las conocí por casualidad de la vida, o vino a Nicaragua Diseña y le dice, ¿me puedes mandar tu portafolio de productos a mi correo? Entonces, solo ella podría hacerlo. Nadie más puede hacerlo. Y con estos productos no me refiero solo a cosas materiales, sino también si ustedes dan su consultoría o dan su servicio que pueden, no sé, ser dibujantes, ser coordinadores, por ejemplo, en una construcción para decoración de interiores, porque también está la decoración de interiores. O sea, muchos de los portafolios no es solo cosas físicas, sino de los servicios que ustedes dan. ¿Qué es lo que necesitamos? Que nos localicen, saber de tu experiencia, la fortaleza, conocimiento y educación. A algunos clientes o a algunas personas que quieran sus productos les interesa saber eso. En mi caso, eso me ha pasado dos veces nada más. Cuando me preguntaron que dónde había estudiado, en el último trabajo donde estuve como consultora. Y el manejo de software. Por ejemplo, si son diseñadores digitales, ¿qué software tienen? O si, bueno, si tienen que, algunos clientes les pueden pedir a ustedes un portafolio específico para ellos. Y les dicen, este es el formato que necesito que me hagan y me manden. Así lo queremos, esta es la empresa, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo, que vale un idioma universal. Yo le pongo inglés español porque es la forma en que yo tengo mi CV. Y sabemos que ahora, pues, de hecho el inglés no es la primera lengua más hablada en el mundo, pero es en la que, por ejemplo, tenemos un gran mercado, pues, nosotros como diseñadores. Entonces, la visibilidad de la marca y el logo. Volvemos al primer punto. Les quería dar un tip. Siempre es bueno decir si han participado en algo. Si participaron en un curso de Nicaragua Diseña, si hicieron un curso afuera de Nicaragua, en la Escuela Creativa de Costa Rica, o si bajaron, por ejemplo, en la decoración de algún hotel en Nicaragua, o si trabajaron de pasante con algún diseñador, etcétera, etcétera. Yo le digo los highlights, que son aquellas cosas que representan. Por ejemplo, hasta el día de hoy yo trabajé y fui directora de redes sociales en el 2014 para un área de la responsabilidad social para Samsung. Hicimos producciones visuales, hicimos producciones creativas, hicimos piezas para redes sociales, y teníamos un equipo completo. Entonces, eso es un highlight mío, un ejemplo. Que tal vez, ¿qué pasa? A veces uno estudia algo, pero la vida lo va llevando a otro camino. Y en este caso, a mí me preguntaron, ¿sabes de social media? Sí, claro, ¿qué sé? Y ahí hice, trabajé en una ONG, estuve haciendo esto y esto. Entonces, fui contratada en ese momento. Este es el CV que tengo. Se ve, ¿verdad? Se puede ver bien hasta el fondo. Sé que tal vez no es legible, pero la presentación va a estar para ustedes. Según los formatos internacionales, cuando uno manda un CV no es necesario poner una foto por cuestiones de discriminación, como consejo, ¿verdad? Pero hay gente que sí se la va a pedir porque quiere saber cómo se ven. Y aquí pueden ver mi logo, que se llama la Penguin Creative, que es un Spanglish, la fusión del inglés y el español. Preguntan por qué un pingüino. Bueno, les voy a explicar rápido porque mi hermana mayor me decía de pequeña que yo era un pingüino. Entonces, fue una adaptación de lo que mi hermana decía, lo que yo quería. Y me gusta la representación de los pingüinos, que son blanco y negro. Los emperadores tienen amarillo, por eso el amarillo. Y aquí bien fácil, soy bien fácil localizable. Ahí está mi teléfono, mi correo personal, mi Instagram y el hashtag que uso para hacer publicaciones, por ejemplo. Tengo aquí mi educación, estudiante de una maestría en gestión de la educación en UNICA. Estudié e-commerce en El Salvador con el International Trade Center. Estudié y me gradué en la UCA de diseño gráfico. Estudié pequeña en el americano, inglés y en la Universidad Centroamericana. Si lo ven, este está en español, este está en inglés. Lo que está señalado es la información básica. Esto a algunos clientes les interesa saber qué escuela tienen. Aunque si ustedes me preguntan, eso nunca ha definido mucho en las decisiones que me han tenido a mí en trabajo. Y nunca me pidieron diploma. Diploma, solamente recuerdo que la única vez que me pidieron diploma fue en la UCA y fue para dar clases con ellos porque te piden el diploma. Y esto es bueno ponerlo sus talentos o fortalezas que expliquen, en este caso, además de lo que visualmente pueden ver en el portafolio, qué más pueden hacer. ¿Qué más han hecho? Es lo mismo que les decía. ¿Cuáles son los highlights? Por ejemplo, a mí me gusta trabajar en un entorno con diversidad cultural. Y así nos respetamos todos. A veces los proyectos son grandes y sabemos que tenemos que lidiar con muchos tipos de personas y es bueno ponerlo. El software que utilizo está ilustrador, Photoshop, InDesign, PDF, Final Cut, el Office, HotSuite, Prezi, las computadoras que puedo usar, que son Mac OS, Windows. Aquí me imagino que la mayoría, todos usamos Office, ¿verdad? Levanten la mano quién usa Office. Ok, está bien. Y aquí pues algo de mi, perdón, aquí, bueno aquí, no sé si se ve bien. La experiencia laboral y el trabajo en proyecto y consultoría, pongo desde 2014 a 2019. Pero si ven, esto es un formato de una página carta. Es decir, que yo de mi CV tengo información desde el 2014 hasta el 2019 y solo ocupé una página. ¿Por qué hago esto? Porque ahora la gente no lee, ¿verdad? No lo estoy diciendo de mala manera. Solo quiere saber esas cosas importantes que ustedes tienen para ofrecerles. En este caso, en el mundo creativo, antes, tal vez hace más de 100 años, presentaba y te preguntaban en qué escuela de arte había estudiado, ¿verdad? Porque el diseño se creó hace apenas 80 años, en Alemania. En la carrera como diseño, arquitectura, diseño. Entonces, ¿qué pasa? La gente solo quiere saber qué puede hacer por ellos, más en el mundo creativo. Y entre más rápido lo puede hacer, mejor. Y volvemos a lo mismo. Hablemos globalmente, inglés, español. Y si saben otro idioma, mejor. Y lo pueden poner. Yo, anteriormente, ponía aquí abajo otros. Ponía como una sección. No la tengo ahí, pero era trabajo de tesis que hice, que ayudé a hacer. Ayudé a una ONG a hacer un material educativo, que fue mi tesis, por ejemplo. A veces, ustedes pueden adecuar ese portafolio. Se ve a lo que quieren. Si van a aplicar a algún lado. O si necesitan vender un servicio específico, perdón. Ahora sí, lo siguiente. La fotografía. Aquí todo el mundo, supongo, que le ha tomado fotos con su celular a sus productos, ¿verdad? Levanten la mano. Ok. Y si no lo han hecho, le han pedido a alguien que lo haga. O a un amigo que tiene una cámara, más o menos. O que fotógrafo, que les ayude. Bueno, y si tienen amigos diseñadores, porque a mí mis amigos me ven preguntando, ¿verdad? Ahora, si tienen un smartphone, es lo mejor del mundo mundial. Ya no es necesario comprarse una cámara de 2.000, 3.000 dólares. Eso sí, hay que diferenciar una fotografía profesional de una fotografía que puede ser comercial, mientras uno va empezando. Siempre es bueno, cuando estemos en un punto, invertir en una buena fotografía de nuestro producto. Por ejemplo, este es una foto de un producto que hizo la diseñadora, que les voy a después mostrar el portafolio completo, porque sé que, y me lo dijeron aquí en el equipo de Nicaragua Diseña, que aquí hay mucho diseño de producto. Bueno, yo también lo he visto, pues, en las plataformas, cuando ha habido Nicaragua Diseña. Entonces, ¿quién necesita una buena foto? Deberá contar una historia. Si ustedes ven aquí, hay un ambiente. Hay colores que hacen un ambiente. Tal vez uno se pueda sentir de aquí. Esta es una foto básica para un portafolio para mandarla de producto. ¿Qué debería tener una foto como esta? Debería tener el largo, el ancho, cuánto pesa, cuánto tomó hacerla. Si le están pidiendo una venta de ese producto, el precio. Tener una buena iluminación. Documentar el proceso. Más adelante vamos a ver otra foto. Si el producto está en alguna tienda o revista, colocar la foto. ¿Por qué? Porque le da más credibilidad. Este es el ejemplo. No sé si se ve hasta el fondo, porque sé que están allá. No usar textos o colores que compitan con la foto. Entonces, por ejemplo, si estamos usando un color cálido o oscuro, no use un color neón. O sea, un color neón sobre blanco. Pueden usarlo encima de la foto, tal vez en una esquina, sin que interfiera con el ambiente que está creando el producto. Crear ambiente, usar fondo blanco o negro, como este, para resaltar los detalles. Esta foto se tomó para que fuera editada y después usar solamente la imagen del producto, sin ningún fondo. Aquí podemos ver cómo se documenta el proceso. Si ustedes trabajan con un agente y tienen un equipo, siempre es bueno poner fotos de su equipo y de quién está ahí, quiénes están ayudando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un artesano, creo que esto es en Marruecos. Tenemos el proceso, cómo está haciendo el cuero. Aquí están materiales, las telas. Una pequeña descripción de lo que están viendo en la foto. Está en inglés. Si no se lee, ¿verdad? Hasta allá. Si ustedes ven, también esta parte de este portafolio tiene un balance de color. Nada compite con nada, todo es importante. Aquí tenemos una paleta que es la que explica todo lo que está pasando aquí. Y la inspiración de la diseñadora en ese momento. Nosotros, cuando trabajé en este proyecto, buscábamos vender a Nicaragua como un país artesano. Entonces, ¿qué mejor? Si imaginan tomando fotos de una vista, por ejemplo, algo bien específico, el Khan Masaya. ¿Qué paleta de colores puede haber ahí? ¿Cuántos colores no hay ahí? Entonces, eso es lo que hoy el portafolio tiene que contar la historia de su producto. Aquí pueden ver que estas son cosas que pasan en las revistas, no se ve mucho, yo sé en el fondo. Y el material que se ocupa. Crudo, sin usar, pues, en su forma natural. Esto es algo que en clase, cuando he dado clase, he visto, y he visto un poco una eficiencia. Que la mayoría de las personas no tienen formatos digitales para su portafolio. O los formatos que lo hacen son muy grandes, pesan mucho, tienen mucha información. Lo correcto sería que un portafolio pesara máximo 10 megas. ¿Por qué les digo? Porque a mí me ha tocado a veces que me piden información, portafolio, y lo paso por el WhatsApp. O por un correo electrónico. Y ustedes saben que cuando, entre más pesado esté el archivo, más difícil es subirlo. Y sabemos que no tenemos un buen internet aquí, y de repente se va, se viene. Entonces, por ejemplo, el que yo le estoy mostrando, el mío, pesa un mega nada más. Un mega. Entonces, para mí es súper fácil mandárselo a las personas que le interesen, que me escriban por WhatsApp. Porque cada vez nos estamos haciendo más dependientes de estas aplicaciones en los celulares. Ya ni siquiera el tiempo que estamos en la computadora puede ser el 30%. Estás atendiendo a tu jefe o al cliente por el celular y solo le manda, si tenés información en la computadora, se la reenviar. O desde el mismo celular lo podés hacer, no es necesario ir. Entonces, ¿por qué formatos digitales? Tendrá mejor visualización en diferentes tipos de pantallas. Tablets, celulares, webs, websites, correo electrónico, WhatsApp. En todas las plataformas digitales donde se pueda compartir, le da versatilidad. Son más fáciles de compartir, preferiblemente que su peso sea de entre un mega a diez máximo. El cliente podrá verlo desde su correo lo más pronto posible. O sea, ustedes le van a ahorrar a la otra persona que se siente a descargar un archivo de 150 mega. A mí ya me han mandado. Por ejemplo, yo estuve trabajando con un diseñador en México y necesitábamos el portafolio para hacer como un enlace con los artesanos de aquí, de Nicaragua. Y ¿saben cuánto pesaba su portafolio? Dos gigas. O sea, en diseño eso es poco para nosotros porque manejamos formato, videos, 3D, pero dos gigas para bajar es mucho tiempo. O sea, más bien vine yo y le dije, no tenés algo más. No, es lo único que tengo y ya te lo mandé y no puedo porque voy a una zona donde no hay internet porque voy con un artesano. Entonces, ni modo, tuve que pasar una hora y media descargando eso. Los formatos digitales, esto lo pongo porque nosotros pretendemos tener un taller que sea para portafolio nada más. La usabilidad que tenemos del portafolio, ¿dónde lo queremos ver? Lo estamos viendo desde nuestro celular, lo estamos viendo desde una tablet, desde una pantalla en nuestra casa. Entonces, la versatilidad de cómo vamos a diseñar este portafolio. Ahora, el portafolio se puede diseñar físicamente y lo podemos pasar a digital, lo podemos escanear, podemos hacer, algunos que manejen software de diseño pueden hacer ediciones, pueden hacer fotografías especializadas. Por ejemplo, este es uno de mi portafolio, este es un menú que hice. En los formatos impresos podemos utilizar mejor el papel, podemos usar formatos más versátiles, podemos combinar materiales. Sabiendo las medidas correctas podemos hacer uso y crear conceptos que le den mejor representación a nuestra marca personal. Transmite confianza a los clientes, de manera estratégica puedes crear algo que sea una pieza, extensión de tu portafolio. O sea, que el mismo portafolio es una extensión de lo que vos sos capaz de hacer. En Nicaragua esos son los formatos de impresión que se usan en las imprentas normalmente. El tamaño carta que es el que casi todos hemos usado alguna vez en la vida, el legal, el tabloid de 11 por 17 pulgadas, el tabloid de 12 por 18 pulgadas y el más grande que es 13 por 19. ¿Por qué lo pongo? Porque es necesario conocer esto. Es necesario porque si vamos a trabajar con nuestras manos, sabemos qué podemos hacer en digital o lo combinamos. Porque ahora era de la digitalización, ahorita y no solo es las manos lo que hacemos con nuestras manos, sino cómo lo podemos compartir. Los detalles. Entonces, yo les recomiendo, ¿cuántos aquí tienen redes sociales como Facebook e Instagram? Ok. ¿Cuántos tienen un perfil profesional en LinkedIn? ¿Algunos tienen canales de YouTube? Ok. Entonces, ¿cuántos aquí han usado Pinterest? ¿Cuántos aquí han usado Pinterest? Casi la mayoría. Entonces, yo les, como detalle para lo del portafolio, les recomiendo que se mantengan conectados, que ya lo están, la mayoría. Abrir páginas de redes sociales, crear tu perfil profesional en LinkedIn. Eso sí se lo comparto porque a mí me han buscado mucho por ahí proyectos, me han escrito. Y he tenido consultorías por LinkedIn. Compartir contenido de tu marca, qué haces, quién sos, si trabajas en un equipo, si trabajas solo. Contar la historia de tus productos en las redes. No solamente para convencer que estás trabajando, sino para que la gente sepa el valor agregado de tu trabajo. Cargar tu portafolio, algún drive o link de descarga para compartir más fácil o privadamente. ¿Cuántos tienen aquí OneDrive, Drive de Google, la nube? ¿Quiénes usan la nube? Ok. A los que no la usan, les recomiendo que comiencen a hacerlo. En los detalles, revuelvo al mío, al CV. Yo pongo siempre el logo primero y la mayoría de los portafolios que he visto están con el logo primero. Hice estas ilustraciones que representan mi experiencia laboral, mi fortaleza, el uso del software. Les recomiendo no usar más de tres tipos de fuentes tipográficas. Lenguaje directo, conciso y una paleta de color. Y jerarquía de la información, lectura de izquierda a derecha. Todos leemos de izquierda a derecha, eso es importante. Este es un producto que se desarrolló del mismo portafolio anterior que les están enseñando. Y si ven, aquí están los detalles de la construcción del diseño. Algunos clientes o algunas personas les interesa saber el mínimo, los milímetros, los centímetros, qué espacio ocupa, si voy a comprar 20, cómo me lo va a mandar, qué tipo de empaque o packaging está ocupando para esto, etcétera, etcétera. Es importante poner los detalles de los productos, pero no el precio. Esto es algo que aprendí ya cuando íbamos a Nueva York, es que no puedes poner en un portafolio el precio porque de la noche a la mañana, ahorita que estamos en una pandemia, todo ha cambiado, los precios han cambiado, el mundo está cambiando. Entonces, por ejemplo, el plástico que vos usas para envolver o el material o la pintura que estás usando, que tal vez viene de, no sé, de Alemania o de China para hacer tus artículos o productos de venta, va a cambiar. No puedes cobrar. No puedes cobrar si tu producto vale 20 córdobas y subió todo, no le vas a vender a 20 córdobas. Es mentira. O sea, pues, entonces eso es importante. Eso se habla ya con el cliente y le decís, bueno, ¿cuántos querés para cuando lo querés? Vale 25 ahora, etcétera, etcétera. Aquí está, aquí se ve mejor la representación y vemos los detalles y el uso de la paleta de color. Estos colores, estos cuatro que están aquí, es el mismo color, nada más que con un tono más opaco, más bajo. ¿Para qué? Para que no compita la información, la fotografía, el texto, la explicación. Esta foto fue tomada en Egipto de una artesana de Egipto y aquí está la explicación que se estaba haciendo, quienes trabajaron en esto, quienes formaron parte del equipo, cuántos artesanos, en cuánto tiempo, quién patrocinó, quién vendió los productos, los materiales, etcétera, etcétera. O sea, esta es una forma de representar y sería hasta una infografía para no aburrir a la persona con texto y texto y texto. Otra cosa importante que he visto algunos portafolios que no hacen uso de la tipografía y les recomiendo a estas que están acá, que son legibles. Creo que esto se puede ver hasta el fondo, sin ningún problema. Los nombres, Montserrat, Helvética, Media Pro, Wolforn, Railway, All Sans Black. ¿Por qué? Porque la gente tiene que leer esa información importante y no quiere leer una Lucida Sans, por ejemplo, o alguna tipografía de fantasía, le decimos nosotros los diseñadores. Estos son software para diseño y páginas web que conozco que mucha gente usa, que no necesariamente estudió diseño gráfico, pero que es administrador o economista y comenzó a dibujar y usa canvas para hacer cuestiones creativas digitales para su marca o su logo. Que esto es gratis, usar el Vigens, donde ustedes pueden poner su portafolio, que es de la misma cadena de Adobe. El Free Peak, que no se los recomiendo mucho, pero es un lugar muy bueno donde ustedes pueden bajar vectores, fotografías gratis con un límite, pero les puede servir para buscar o hacer una idea de cómo quieren o materiales que le puedan ser útiles para usarlo dentro de su portafolio. El Lightroom y el Photoshop Express, estos se encuentran, los pueden usar en el celular, son gratis y les sirven para editar su foto. Ya, no necesitan una computadora para hacerlo. Y el Photoshop Express, pues, el normal que está, que es para computadora, pero ese es con licencia y uno tiene que pagar. Y, bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna curiosidad, una pregunta o algún comentario en general. Buenos días. Muchas gracias por... ¿Tienen algún comentario? ¿Quedó claro lo que expliqué? ¿Les parece hay sentido común? ¿Entendieron? ¿Estaban claros? ¿Les gusta? ¿Les interesa? Sí, eh, hola. Hola. Por acá. Hola. Mi nombre es Kian Su, yo soy comunicadora social y productora audiovisual. También tengo una panadería artesanal que trabaja a base de masa madre. Y estoy aquí con el objetivo de aprender un poco más acerca del portafolio, porque a mí ese tema que mencionaste es mucho en relación a cuando voy a compartir el portafolio con una persona que lo ve desde una cámara, con su teléfono, o alguien que lo ve desde su computadora, o en otro formato, muchas veces se mueven las cosas, se redimensionan. Ese punto no lo entendí muy bien para lograr un equilibrio, y no específicamente que yo envíe un PDF o que no se le mueva porque su versión es distinta, ¿cómo podría yo hacer eso universal? Gracias. Y, bueno, muchas gracias por todo, ¿verdad? Que es súper interesante. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo se puede ver bien tu portafolio digital en diferentes pantallas? Es lo que, ok. Entonces, te explico. Yo tengo mi portafolio digital, también se los puedo, ¿verdad?, compartir. Voy a decirle que se los compartan. Porque el mío yo lo dibujé, perdón, yo lo hice, y está pensado para que se vea bien en PDF, en las computadoras y en los celulares. Es decir, que quede ajustado, perdón, ajustado a las pantallas. ¿Qué pasa? Esto sí necesita un software de diseño para hacerlo. Por eso yo, si te fijaste, puse unas medidas de pantallas digitales. La cosa es que ver, en mi caso, yo todo lo que usé de información, lo usé estratégicamente dentro de mi portafolio para que cabiera en una diapositiva. ¿Qué quiere decir? Yo no puse información por poner información. Entonces, de hecho, mi CV también se ve, si vos tenés un celular y lo tenés en forma vertical, lo ves completo. Entonces, esos son los tamaños. Yo normalmente uso Adobe Illustrator. Si podés usarlo o si conoces a un diseñador que te pueda ayudar, sería lo correcto. Pues, también hay algunos tutoriales en internet, pero al inicio es bien difícil entender las herramientas que hay, pero eso sí, no es imposible, pero también tenés que ver cuánta información querés poner. Ya, tenés que ser bien selectiva, porque el formato es más vertical. Ya, no es cuadrado. Ya, no puede ser, por ejemplo, 20 centímetros por 20 centímetros. Y en digital no hablamos en centímetros, hablamos en pixeles. Entonces, por ejemplo, el mío es de 600 píxeles de altura por 850 de largo, de ancho. Entonces, esa es una, si quieres un tamaño, ese es un tamaño que te puedo recomendar. Un tamaño que a mí me sirve, el que yo he usado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenos días, mi nombre es Virginia Hernández, estudiante de la escuela creativa. ¿El orden que tiene el portafolio puede variar o tiene que ser así? Este orden que usted ha presentado esta mañana. De lo que vimos, ¿verdad? De lo que vimos hoy. ¿Ese orden tiene que llevarlo o puede variar? No, puede variar. ¿Por qué? Porque se va a ir algo así como el límite del cielo por lo siguiente, porque tenemos programas para editar. Ahora, sí, yo sé que algo, a mí de hecho también me ha costado, cuando estuve estudiando diseño, nunca fui una primera artista digital, diríamos. Me costó, tuve que, lo aprendí en la calle, cuando me gradué lo aprendí, a conocer mejor los formatos, aunque tuve muchos muy buenos profesores, de hecho aquí está uno, pero el área digital para mí era bien difícil porque yo comencé a pintar desde los nueve años. Entonces yo todo lo que conocía era el papel, 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 materiales. De hecho, cuando yo estudié me aburría ir a las clases de dibujo porque ya sabía dibujar, ya sabía pintar, ya sabía usar todos los materiales. Entonces en digital tenés estos programas que podés editar, tu foto, tu pintura, porque las podés mandar a reproducir, ya ni siquiera tenés que igualarlas con pincel. Lo que sí yo lo recomiendo desde la experiencia y desde el mercado internacional donde yo he podido trabajar es que la información sea clara y específica, que no gastes el tiempo de la persona, que si tenés un logo lo pongás, que bueno, si no querés poner un logo y querés poner tu foto donde estás participando en una feria, está bien, lo pongás, pero que tengas, ¿dónde te pueden encontrar? Buenas fotografías de tus productos o de lo que estás haciendo, o lo que querés vender, o si son diseños digitales, pues, de todo lo que has trabajado. Ahora, no necesariamente uno tiene que poner todo lo que uno trabaja, porque hay trabajo en los que uno va y no se siente orgulloso, no transmite ese trabajo lo que uno en el interior, entonces, o como diseñador o como artista. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ser selectivo con información, también hay gente que te va a pedir, mira, yo solo quiero saber fotografía de producto. Entonces, yo he hecho fotografías para hoteles, por ejemplo. Entonces, yo les mando las fotografías de productos que ellos quieren ver. O me dicen, quiero saber cuánto, el logo, quiero saber tu estilo, porque todos los diseñadores tenemos nuestro propio estilo. Entonces, les mando. Y tengo uno, el que ocupo siempre, que es el variado de trabajado, los proyectos, entonces, tengo el logo, tengo diagramación, que es el asunto de revistas, de textos, tengo fotografía de hoteles, fotografía de menú para hoteles. Entonces, depende del artista que vos seas o del diseñador que vos seas, porque una combinación, sí, y la creatividad. Es muy bueno a veces poner, todo el mundo ha usado Google aquí. Ustedes ponen, ejemplo de portafolio, no les estoy diciendo que se copien, pero que busquen inspiración. Para eso sirve Pinterest también, para buscar información, inspiración. Pueden saber cómo crear ahí una paleta de colores. Bueno, en los países donde he trabajado afuera, se hacen por temporada los colores. En Nicaragua, pues, todavía estamos, por eso sirve Nicaragua diseña también, para comenzar a entender eso. Esos mercados, lo vale. Entonces, si estamos en invierno, vamos a usar colores de invierno. Hace un portafolio de invierno, por ejemplo. En mi caso, yo, es muy neutral, lo hago de todo lo que he hecho, pero sí me han pedido específicos. Portafolios, mira, yo solo quiero ver tus logos. Ok, se hace así y así. Pero lo más importante, el orden de la información, que usé una buena fuente para el texto que querás poner, sé directa, pones fotografías que estén pensadas en la realización de tu producto. Por eso, si es un material, si es una artesanía, o si es, no sé, si te pusiste a diseñar lentes, ya por último, o chaquetas, pones específico, qué hiciste, cuáles son los materiales, cuánto tardó, si es un producto limitado, es importante ponerlo. O sea, que quede claro la persona que lo que está viendo, cuánto te tardó en hacer, y qué es. Ah, bueno, y si puedes contar la historia, mejor. Pues, en el inicio yo puse una historia breve de quién soy, pues, describiéndome, de lo que me gusta hacer. Y eso a veces toma tiempo. Ya, porque cuando uno es joven, mucha gente le dice, no, así no es. Y a veces los viejos tampoco saben, pues, ¿verdad? Entonces, uno ahí va probando, 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 y la escuela de la vida es lo que te da las mejores experiencias. No sé si hay otra pregunta. Buenos días, mi nombre es Araceli Martínez, y soy egresada del Diplomado de Moda Nicaragua de la Escuela Creativa. Mi pregunta es en cuanto al peso del archivo. Cuando yo termino, ¿verdad?, mi trabajo, mi portafolio de manera virtual, ¿cómo haría para que ese archivo no sea tan pesado, y al abrirlo, pues, dilate una hora, hora y media, o algo así? Bueno, primero, ¿en qué lo estás trabajando, tu archivo? ¿Cómo es que se llama? Sí, en PDF, en Photoshop. Pero, ¿vos lo haces en qué programa lo haces? Le pones la foto, en PowerPoint, Office. En PowerPoint. Ah, ok. En PowerPoint no trabajo. Bueno, PowerPoint ahora tiene unas herramientas salvajes. Ya no es necesario a veces usar nuestro software de diseño, ¿verdad? Lo que pasa con PowerPoint es que PowerPoint tiene una opción que te dice, bajar la calidad para pantallas. Y lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, esta presentación pesaba 40 megas y la bajé a 16 megas. Un programa de diseño te la puede bajar hasta en 2 megas. O sea, editas la foto primero y la editas para pantallas nada más. Ya, no para impresión. Entonces, ya después, la foto, claro, puede perder calidad si la imprimís, pero como no te interesa imprimir, lo que te interesa es que se vea bien en una pantalla. Después las colocas en Photoshop y ya. Puede ser que tu archivo ande en 6 megas. Normalmente eso hago yo. Bueno, yo combino las dos cosas. Pero cuando me ha tocado esas recomendaciones, eso es lo que le digo a la gente que haga. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene consultas? Aprovechen de preguntar cualquier duda, por favor. Dependiendo de su categoría, pues pregunten lo que quieran y aprovechen. Allí está el micrófono, por favor. Disculpe, otra pregunta. En el punto 4, hablando de la fotografía, hablaba de la documentación. Yo me preguntaba, ¿y cómo se puede documentar cuando es una novedad? ¿Cómo se puede documentar una novedad, una innovación, un producto totalmente nuevo, que es una novedad? ¿Cómo documentar eso? Porque yo puedo contar la historia de un producto nuevo, pero con un valor agregado. Que haga una modificación al producto original. Pero cuando es nuevo, nuevo, ¿cómo se hace? Ok. Se lo voy a responder de dos maneras. Hay una frase del poeta Federico García Lorca, que dice, ya todo está escrito, lo demás es lo que sigue. Y es por lo siguiente, porque usted puede ser que está inventando algo, está innovando, está haciendo algo nuevo, pero puede hacer una relación de productos similares. Puede buscar la historia de esos productos similares. Por ejemplo, a ver, algo que sea, bueno, la invención del teléfono inteligente. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron? Belsau, Nokia, no sé, Motorola, hubieron muchos. ¿Y quiénes lo están haciendo mejor? No son los del iPhone, Apple, por ejemplo. Entonces, ¿cómo han contado su historia? Primero, si usted está haciendo algo así, le recomiendo que comience a escribir esa historia a mano. Papel y lápiz. Si puede tomar las fotos, tome las fotos. Preferiblemente no tome más de cinco fotos, tres fotos especiales de eso. Y si puede hacer un dibujo que explique, como el que yo he presentado, si tiene que especificar cuánto tiene de alto, los materiales, qué necesita, si tiene que secarse, qué tipo de materiales especiales está usando, o si usted está inventando algún material, no sé. Como es bien grande la pregunta que me está haciendo, no sé a qué se refiere, pero sí le puedo decir que lo mejor es fijarse en ejemplos de historias de éxito. Entonces, puede buscar algo parecido. No sé, es como bien amplia. Si me dieron un ejemplo específico, le podría decir. Pero normalmente es así. Usted documenta lo que tiene, escribe la historia, mano y papel, y le va dando forma. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si hay que imprimir el portafolio, cantidad de hojas mínimas que debería tener, cantidad de hojas máximas, ¿cuál es lo más recomendable? Bueno, ¿qué tipo de productos tendría que imprimir usted? Diseño de moda, ropa. Ok. Bueno, en este caso sería, por ejemplo, por colección, ¿no? O por... Sí, pero si es como uno general de su historia como diseñadora, le recomiendo. Yo, en lo personal, he visto que la gente no lee más de 20 páginas. Le parece muy grande. Entonces, sería una portada, contraportada, su información personal, la forma de trabajo, y diría yo, los 10 mejores diseños o los top que tiene usted o los que la representan. Eso le recomendaría. Que no pasara de las 20 páginas. Gracias. Ok. ¿Nadie más? Bueno, parece que todo quedó bastante claro. Muchísimas gracias, Gaby, por esta ponencia. Gaby está también a la orden para cualquier duda por las redes sociales. Con mucho gusto para acompañarnos, ¿verdad? Ok. Bueno, un aplauso. Despertámonos. Estamos normalmente acostumbrados que un portafolio es solamente para moda. La gente que diseña vestuario, calzado, joyería. Pero un portafolio es también, por ejemplo, para licores. Aquí tenemos entre nosotros a uno que ya se hizo nicaragüense, que viene de muy lejos y tiene un proyecto de licor extraordinario. De hecho, ya está en los supermercados y todo. Así que te felicito. Y un portafolio también es para eso. O sea, un portafolio es para cualquier tipo de sueño y producto que nosotros tengamos. Ahora vamos a escuchar un poco a un arquitecto. Es parte del staff de Nicaragua Diseña. Parte de la escuela creativa también. Y es el arquitecto Eliet Centeno. Bienvenida, Eliet. Mucho gusto. Buenos días. Yo no quiero cansar en el sentido de que les presente algo solo de arquitectura, ¿verdad? Porque aquí tenemos creativos de distintas áreas. Tenemos diseñadores de moda, estilistas, joyerías, todo eso. Aunque ustedes vean la presentación un poquito enfocada a la arquitectura, son tips, elementos que pueden ser incorporados en la mayoría de los portafolios. Y tengo lo que es la presentación de el... Para presentarme, mi nombre es María Eliet Centeno Zavala. Soy arquitecta y también diseñadora de interiores. Y voy a presentarles un poco de lo que es el portafolio. Algo que no nos queda claro muchas veces es cuál es la función del portafolio. El portafolio es tu tarjeta, mi tarjeta de presentación. Nosotros con esto le estamos diciendo al mundo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y de las cosas que nosotros podemos hacer. Es decir, no tenemos que limitarnos únicamente en decir, ah, sí, yo diseñé una casa. Bueno, yo también he hecho proyectos personales, he ayudado a proyectos sociales, también estoy interesada en el diseño de interiores, en el diseño de espacios comerciales. No tenemos que limitarnos en decir, ah, ok, esto es lo que yo hice y lo que hago. No, es también mostrar las habilidades, lo que nosotros somos capaces de hacer. Todo profesional o persona que trabaja en el medio creativo de manera independiente está obligada a tener un portafolio. Toda persona que trabaja de manera independiente tiene que, a mano, tenerlo ahí siempre. Aquí el dibujito lo dice, evitar la improvisación en el portafolio. Lo digo desde una experiencia personal. Necesito que me envíes el currículo y el portafolio y para más ahora a ver lo que ella decía. ¿Dónde tengo todas mis imágenes? ¿Dónde tengo mis proyectos? Eso es muy importante. El orden, ir documentando toda la información que tenemos y ordenadas en carpetas. Si es posible, fecha, 2019, 2020, lo que tenemos en el teléfono, buscar cómo tenerlo en otro lado. Se nos daña el teléfono, adiós fotos, adiós proyectos, todo eso. Entonces, es importante que tengamos toda esa información ordenada, de tal forma que a la hora que nos piden nuestro portafolio, ya sabemos dónde buscar esa información. Y es muy importante actualizarlo constantemente. Yo, por ejemplo, dije, llevar mi portafolio de muestra, no. Porque el último que elaboré, lo elaboré en noviembre. Y las cosas que yo he aprendido de noviembre a la fecha, ha sido increíble. Es decir, una serie de experiencias muy grandes. Eso de tener un portafolio del 2010, ya son 10 años, un portafolio del 2015, ya son 5 años, no puede ser posible. Nosotros tenemos que estar actualizando constantemente ese portafolio. Ya, porque nosotros en un mes te llaman, participas en un proyecto. Lo que aprendes en un mes, como profesional, como persona creativa, es increíble. Entonces, no nos podemos permitir tener portafolios desactualizados. Por ejemplo, ¿cuándo cierra la convocatoria de Nicaragua Diseña ahorita, en el mes de agosto? ¿En qué fecha? 22. ¿Qué fecha hoy? 8. ¿Tenemos cuántos días ahí para hacer ese portafolio? No tenemos por qué esperar dos días, un día antes, para enviar eso. ¿Por qué? Porque debemos evitar la improvisación. Ya me ha pasado, lo que se hace a la carrera no queda bien hecho. Es una realidad. Tienes que ver las formas, tienes que ver, como bien decía, la fotografía, la calidad. No, esta salió movida. Inclusive, hasta editar esa foto. Casi todos los celulares tienen una aplicación que ya trae el teléfono, otras que podemos descargar para editar esas fotografías, para mejorarles el color, la iluminación. Entonces, eso no se hace en un día. No se hace en dos días. Es decir, si queremos realmente causar un impacto, debemos invertirle tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo de calidad. Yo recuerdo, y yo me imagino que muchos aquí hemos pasado por momentos en que andas en la búsqueda. La búsqueda de trabajo, la búsqueda de oportunidades. Y bueno, pasé como unas tres semanas que, a ver qué salía. Bueno, dije, voy a preparar mi portafolio. Y empecé las imágenes a editar, esto no, esto sí, esto no. No tengo por qué esperar a que alguien me diga, ¿tenés tu portafolio? Cuando me lo pidieron, la persona ya llegó y quedó encantada. Bueno, de ahí vino la segunda parte. Me dijo, esto es lo que está aquí muy bonito, vamos a ver si es cierto. Ya eso va a depender de las habilidades de ustedes. Pero es muy importante que nosotros causemos un impacto positivo con ese portafolio. Estamos demostrando esas habilidades de nosotros. No tiene por qué ser un proceso complejo. No crean que, ay, ¿qué hago? Y no tengo un programa de diseño. O ni modo, a molestar a mi amigo diseñador. Me hace mala cara. No quiero que me cobre, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Yo insisto mucho. Estamos en una era tecnológica. No sé si han visto qué dicen. Se supone que los aparatos inteligentes nos deberían facilitar las cosas. Pero nos ha vuelto hasta cierto punto perezosos. Porque todo lo tenemos en ese pequeño dispositivo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, pues no, tampoco era hace mucho, ¿verdad? Pero, este, no todo el mundo tenía computadoras. Luego, cuando ya iban los últimos años de universidad, todo el mundo cargaba con portátiles. Y yo, pues, ahora las están regalando, parece, digo yo. O sea, para nosotros hubo los primeros años que era difícil conseguir una computadora. Hoy en día tenemos teléfonos inclusive con precios accesibles y de muy buena calidad. Tenemos estas compañías chinas que fabrican buenos equipos y muy accesibles. ¿Qué basta? Tenerlo, saber tomar adecuadamente las fotos, descargar aplicaciones. Yo no me sé todita las aplicaciones y no les podría decir. Descarguen esta, por ejemplo, Canvas, que ella mencionó. La ventaja que tiene Canvas, esa aplicación, es que te muestra los formatos. Es decir, ya puedes crear algo para Instagram, algo para Facebook. Por ejemplo, para una portada, para un perfil de Facebook, para una historia de Instagram. Entonces, ya vienen, por así decir, las medidas exactas. Ya no tengo que estar pensando y que hago el formato vertical y que cuando la subo salgo cortada, ese tipo de cosas. Entonces, no soy muy experta en decir porque yo voy probando. Te pueden recomendar la descargo, me funciona, perfecto. No, la borro. Listo. PowerPoint para mí es una maravilla. Bueno, yo manejo los programas de diseño, Photoshop, ilustrador. Y bueno, resulta que me tocaba sacar un proyectito, algo, no tenía mano. Una computadora con esos programas de diseño, me fui con PowerPoint. Si ustedes vieran las maravillas en Internet de lo que hace la gente en PowerPoint. ¿Cuántos, por ejemplo, tienen acceso a una computadora con PowerPoint? A ver, vamos a ver. Supongamos que es la mitad. Pero la mitad tiene la facilidad de tener una computadora porque es mucho más rápido. Y PowerPoint es muy bueno para lo que creas, las fotografías, metes texto. Es bastante rápido y bastante intuitivo. Yo me he dado cuenta de funciones que tiene porque me veo obligada. Por ejemplo, de repente alguien me dice, ¿y me puedes mandar la presentación grabada? ¿Cómo hago? Bueno, Google, Google, ¿cómo grabar la presentación de PowerPoint? Ahí lo tenemos todo. Es decir, todo lo tenemos al alcance de nuestras manos. Entonces, es simplemente tomar el primer paso, arrancar y empezar a hacerlo hoy. Tenemos 14 días. Si podemos enviarlo antes, mucho mejor, ¿verdad? El impacto que causa un portafolio no depende únicamente de nuestras habilidades. Ustedes no me conocen a mí, yo no los conozco a ustedes. ¿Cómo voy a saber yo, sin tener que sentarme con ustedes a que me cuenten toda su historia, toda su trayectoria, cómo voy a saber yo de lo que ustedes son capaces? ¿Cómo me doy cuenta? Con un portafolio. Un portafolio que te transporta y te dice, yo he hecho esto, yo soy aquí, este es mi proceso de trabajo, esto es lo que yo hago. Aquí están los resultados finales. Y es el portafolio el que te dice, yo puedo ser la mejor arquitecta de Nicaragua, pero si no sé tener un portafolio, si yo no sé vender, nadie me va a buscar, a nadie le va a interesar, voy a mandar mi portafolio y el staff de Nicaragua Diseña, cuando usted revisa, hay una tal Elie, dicen, pero mira la presentación, no, no, no está muy bonita. Y soy buena, pero no lo mostré ahí. Y sé que para muchos resulta complejo porque no son diseñadores gráficos, no tienen idea de muchas cosas, es decir, te hablan en chino, como tengo una amiga que aunque somos arquitectas, ella trabaja en otro rubro, y cuando me habla, la quedo viendo, me estás hablando en chino, le digo. Ya, entonces sé que tal vez para ustedes es como que les hablen en chino todas las partes técnicas, pero es importante que empecemos a dominar, aunque sean herramientas básicas, o tenemos el capital suficiente para contratar a alguien que nos maneje redes sociales, que nos haga diseño gráfico, no la tenemos. No, es difícil, y uno se hace, yo estoy en carrera, ay, no he publicado, no he publicado, ay, voy a tomar una foto aquí, le pongo, ay, ya, ya quedó bonita, ya, para no abandonar la página. Es decir, uno tiene que hacerse el tiempo, tenemos que ser de todo, tenemos que inclusive hasta vender nuestros productos. Yo estoy muy agradecida con mi formación profesional, mis docentes y todo, pero qué duro ha sido aprender en la realidad cosas que no te enseñan, no te enseñan. No tuve una clase de ventas, cómo venderse en el mundo de la arquitectura, no lo tuve. Diseño gráfico, cómo, no lo tuve, tocó aprender en el camino. Y nos toca a todos los emprendedores. Llegará el día en que estemos tan alto que, él es mi diseñador gráfico, él es de marketing, él es de ventas, llegará el día. Pero por el momento nos toca hacerlo a nosotros. Y es, como les digo, empezar a dar el primer paso. De nada nos sirve el talento si el portafolio no lo dice. Ya, se sienta la organización, empezamos a ver los portafolios y todo. Ustedes tienen que comunicar, tienen que atraer su esencia, su esencia. Eso es lo importante. La forma en cómo, ahora aquí viene la otra parte. Ahora vamos a mostrar esos talentos. ¿Cómo los mostramos? Ya, este, Gabriela nos dio una pauta de ello, ¿verdad? El uso de los colores, las fuentes que deben ser claras, las fotografías, el dispositivo móvil, no necesitamos una cámara profesional, ¿verdad? Y empezamos a poner toda la información de manera ordenada. ¿Qué les decía yo, por ejemplo, cuando tenemos un taller de diseño interior, hacemos un ejercicio del mood board, que es como un collage. Y entonces les digo, recorten muebles, lámparas, y empiezan a recortarlo. Y lo ponen. No, recórtenlo bonito, qué sé yo, todo cuadrado, todo circular, todo triangular, pero que vaya con una lógica, pues. Es decir, si los niños de preescolar yo veo que hasta les cuesta cortar y trozan, pero no, nosotros tengamos gracia en cómo hacemos las cosas. Como bien decía, ya por último cortamos, imprimimos y después escaneamos nuestro portafolio. Pero va a haber una diferencia entre que cortemos ahí y todo mal puesto, arriba. De repente a un lado de la hoja puse toda la información y la otra la dejé vacía. No, es también que vaya ordenadito, bonito. Si todas las imágenes van a ir en un cuadrado, que todas vayan en un cuadrado. No es que no se pongan muy creativos en ese, no se aloquen en ese sentido de que voy a poner una imagen, un triángulo, un círculo a la otra. De repente no va a haber una unificación en lo que se está presentando. Y ahí para los arquitectos, por ahí cuando vi la lista, escuché por ahí a un estudiante, me alegra que se animen porque esto, como decía Javier, no solo sirve para aplicar a la plataforma este año, también sirve para la vida profesional, ¿verdad? Entonces ellos, por ejemplo, cuentan un poco de historia de sus proyectos, los planos, los gráficos, buscan sus mejores trabajos, ¿verdad? En el caso si sos estudiante, si estás iniciando, no importa, pone todo. Yo qué no ponía en mi currículo, porque yo hago, como ella decía, currículo y portafolio, las dos cosas. Y yo qué no ponía. Si ponía, era un mismo proyecto, tomaba unas 20 fotografías de ese mismo proyecto, de distintos ángulos para que se viera mejor la presentación, más completa. Si vamos a trabajar el diseño interior. Aquí hay una parte muy importante para mí, que normalmente no nos dicen, ya lo voy a ver adelante. Entonces, aquí veis presentaciones arquitectónicas, simples, muy bonitas, sin mucho texto, porque las personas normalmente no se toman, creo yo, más de 10 minutos para revisar un portafolio. Es decir, si me envían la cantidad de todos estos portafolios, yo no me puedo tomar una hora, media hora por cada uno. Bueno, ¿cuándo? Termino de revisarlos todos. Ya, entonces, no carguemos con tantas palabras, busquemos lo esencial y lo ponemos. No carguemos con tanta información que a lo mejor las personas no las van a leer. Y ahí tenemos, por ejemplo, en este caso, si estás aplicando a un puesto de arquitectura, obvio que la persona no va a contratar a cualquier arquitecto. Entonces, ahí sí podemos también meter más información. Y aquí viene el primer tips. Métodos de trabajo. Si yo, por ejemplo, hago zapatos, pongo un portafolio donde muestro mis zapatos, ¿no? Los distintos estilos, o puedo mostrar una colección de zapatos, o puedo mostrar una colección de ropa, etc. Y nos olvidamos de poner en ese portafolio parte de nuestros procesos de trabajo. Por ejemplo, ¿será que un par de zapatos lo llevo al taller y ya se hizo solo? No, ¿verdad? Hay un proceso, un proceso creativo. El que hace ropa, el que hace zapatos, el que hace joyería, va a la tienda, empieza a ver las telas, empieza a ver los colores. Entonces, el arquitecto empieza a ver los materiales. Entonces, cuando no tenemos mucha información, documentemos nuestros procesos de trabajo. Nuestros bocetos. Un boceto de, esta es la idea que yo tenía de cómo iba a ser el zapato, cómo iba a ser la camisa, la blusa. Porque eso transmite algo muy importante, tu esencia, lo que les decía. Ah, esta persona tiene un proceso creativo. No es que las ideas nos vienen de la noche a la mañana. Nosotros le damos valor a lo que somos. Por ejemplo, ¿han escuchado eso de, y por qué me cobras tanto por diseñar una casa? ¿Por qué me cobras tanto por esa camisa, si yo veo que esa camisa está sencilla? ¿Por qué me cobras? Porque no le decimos a los clientes, no le decimos a las personas todo lo que conlleva hacer nuestros productos. No le estamos dando el valor necesario. Y a veces la gente necesita saberlo. Para saber el valor, el sacrificio de lo que nosotros estamos ahí presentando. Ese es el primer tip. Documentar. Si no tenemos muchos proyectos, tomémonos una foto y de repente estamos ahí tirados en el piso con todos los materiales. Haciendo, tomémonos una foto bonita, creativa. Yo con mi hijo me hago como dicen, bola. No, no me tomes la foto ahí. No, hace, o sea, es aprovechar. A ver, voy a tomar una foto aquí en la tienda de tela. Voy a tomar una foto con todos los accesorios tirados en el piso para ver cómo voy a hacer esas chapas, ese collar. Documentar nuestros métodos de trabajo. Una foto, por ejemplo, con los planos, haciendo una evaluación. Alguna otra fotografía, evaluando un diseño. Ustedes pueden aplicar esto dentro de su rubro, ¿verdad? En la construcción, si estás ejecutando algún proyecto. El segundo tip, selecciona proyectos acordes al lugar donde se está postulando. Hay personas que pueden tener 10, 20, 30 años de experiencia y la cantidad de proyectos que tienen es, uff, infinita, por así decirlo. ¿Cuál es el lema que Nicaragua Diseña tiene este año 2020? Creando un futuro sostenible. Entonces, no es que nos vamos a limitar en lo que vamos a enviar. Por ejemplo, soy diseñadora de modas y de repente para una actividad me dijeron que hiciera un vestuario con papel periódico o algún elemento reciclado. Entonces, ese va a ser tu enganche, por así decirlo. Esa es la imagen que yo voy a poner de portada o en las primeras páginas. ¿Por qué? Porque estoy prestando atención a qué es lo que se está solicitando. Y nosotros muchas veces hacemos de todo un poco. Por ejemplo, la persona que hace camisas también puede hacer zapatos. También puede hacer accesorios. Y de repente te dicen, mire, quiero ver sus productos. Y estás en una tienda de accesorios. ¿Qué tiene que ir primero? Los accesorios. Y luego les decís, ah, también hago camisas, también hago pantalones. Yo, por ejemplo, yo estudio arquitectura. Pero mi especialización es diseño de interiores. Si yo voy a un lugar y postulo y quiero postularme como arquitecta, los trabajos que yo debo poner primero, de enganche, tiene que ser los que vayan ligados a arquitectura. También manejo programas para hacer cosas en 3D. Y de repente alguien me dice, ¿y vos manejas programas? Sí, sí, mándame tu portafolio. Y le mando el portafolio y le mando esas imágenes bonitas de diseño interior. ¿Eh? Será buena, pero no tiene relación lo que estoy solicitando con lo que me estás enviando. Entonces, tratemos de buscar productos o imágenes que vayan relacionadas a lo que estamos aplicando. En la medida que sea posible, obviamente. Y bueno, ese era el último tips. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Estamos cansados? No es cierto. ¿Alguna consulta? ¿Qué les pareció? ¿Están claros? ¿Ok? Muy buenos días, arquitecta. Yo soy arquitecto de la moda. Hago transformaciones de lo que sea necesario en ropa. Y me interesa, ahora que vine invitado, me interesa esa parte que mencionó. Es interesantísimo porque yo venía trabajando de manera desordenada. Pero estas presentaciones sí me van a impulsar porque es muy bueno el trabajo que está explicando usted. Ok, perfecto. Gracias. Es un placer poder servirles. ¿Alguna otra consulta? Solo recordar, fecha límite, de inscripción. Si vamos a aplicar, empecemos a trabajar en ello. Desde ya les deseo muchos éxitos a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Eliet. Y bueno, ustedes, gracias por seguir allí sentados, ¿verdad? Este, definitivamente, ahora vamos a empezar a hacer una conexión con un diseñador salvadoreño, quien nos va a presentar y nos va a explicar un poco cómo hacer ese portafolio de joyería, de calzado, de moda, pero que también quizás te da luces para ese otro proyecto distinto a ese renglón. Este, quería recordarles que la convocatoria cierra el 22 de agosto, nos queda poco tiempo. Estamos completamente a la orden por correo, se pueden comunicar con nosotros o por teléfono o viniendo para acá, para que empecemos juntos a ver ese proyecto que tienen y empezar a curarlo. Este, y también de forma egoísta para nosotros, que nos empiecen a maravillar, porque uno va aprendiendo con cada uno de los proyectos que ustedes traen. Este, solamente esperamos la parte técnica para ya conectarnos con Handal. Este, es muy importante en todo proyecto que tenemos la inspiración. Y van a ver con este diseñador salvadoreño, cómo él logra conceptualizar y podernos transmitir esa inspiración que él tuvo. Yo siempre digo que nadie, pues puede decirnos que lo nuestro es feo o es bonito, porque hay gente que a veces llega, te lo ve y dice, pero si eso es espantoso, eso tal. Mientras nosotros tengamos conceptualizado nuestra inspiración, nos tiene que valer lo que digan los demás. Pero los primeros que tenemos que estar totalmente convencidos somos nosotros. Y quiero decirles que ustedes tienen un privilegio, que yo se lo digo siempre a mis alumnos, y el privilegio es que están en Nicaragua, un país que donde volteemos es fuente de inspiración. Así que, que viva Nicaragua, que viva esa inspiración y solo empecemos a aprovecharla. Ya tenemos a Handal por aquí. Handal es un diseñador que está en El Salvador. Handal ha venido dos veces a Nicaragua Diseña, esperamos que este año también esté con nosotros acá. Y es una persona que nos ha maravillado siempre con sus colecciones, porque vienen totalmente conceptualizadas, como les decía ahora. Y bueno, no les voy a quitar más tiempo. Qué bonito ese pañuelo, Handal. Y bienvenido a Nicaragua. ¿Me escuchas bien, Fer? Excelente. Bueno, bueno, bueno. Ok. Hola chicos, hola Fer, hola el equipo que está apoyando a Nicaragua Diseña. Una vez más, aquí, compartiendo con ustedes, desde mi país, en estos tiempos de cuarentena, de pandemia, ¿verdad? Todos tenemos que estar un poco a la percepción de lo que va a pasar en el mundo de la moda. Como mencionaba Fernando, creo que es fundamental todo el esquema conceptual que tiene que haber detrás de cada idea, detrás de cada prenda, de cada elemento, de cada accesorio, de cada joyería. ¿Por qué esto nos cuenta una narrativa? Eso se llama storytelling. El storytelling es fundamental porque es la manera de poder hacer un atrapar o de poder como que el consumidor se sienta más, que perciba más una idea concisa a la hora del consumo de la prenda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si fabricamos algo que está hecho de pixeles, esto a la gente de los años 90, 2000, finales de los 80, va a ser más atractivo o va a tener un mayor enganche para ellos por el hecho de que ellos vivieron, crecieron con esta idea. Entonces, ese es el storytelling que se va a contar en la fabricación de un producto. El portafolio, que es de lo que venimos a hablar acá, no es desligado de esta idea de que tiene que poseer un concepto. Yo les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver y permítanme. Pantalla, ¿cómo puedo ver acá? Presentar pantalla, toda tu pantalla, ahí está. ¿Me confirman, Fer, si logran ver mi pantalla? Hola. Hola, hola. Te estamos viendo, todo bien. Ok, ok. Entonces, les cuento, generalidades, mi marca se llama AL-AT, que es Alejandro Jandal Cornejo, y somos una marca que ha logrado posicionarse a nivel regional. Hemos participado en diversas plataformas de Centroamérica, tenemos clientes a nivel centroamericanos también, y nuestra base está, o nuestra sede, digamos, está en El Salvador. En el caso del portafolio, que yo les voy a presentar a continuación, es mi primer portafolio. Yo a la actualidad, el otro, lo pueden ver en Instagram o en la página web, si gustarán seguir como nutriéndose. Pero a qué quiero llegar, es que al momento de iniciar este proceso de la fabricación de un portafolio, como les digo, tiene que haber un concepto. En mi caso, como marca, era Ekdrao. Ekdrao son palabras en latín fusionadas, que en la traducción al español quiere decir el que hace la diferencia o el que hace lo diferente, ¿verdad? Entonces, esa era la base fundamental, porque no quería conglomerar el mercado de algo que ya estaba de una propuesta que fuera práctica de consumo, sino que quería marcar, y quiero marcar como valor de marca, un punto diferenciador para que el consumidor tenga algo más atractivo, visual, o sea, un textil, porque nosotros fabricamos los estampados, o con técnicas de moda específicamente, puede ser drapeado, puede ser pisado, puede ser tejido, infinitas opciones, ¿verdad? Entonces, primero, todos deberíamos de invertir, o si ya lo tenemos, pues, muchas veces se tiene que reevaluar un logo, porque entre más, entre menos elementos posea el logo, y que sea más simple, más se graba en la mente del consumidor. Entonces, eso debe ser ley de vida de aquí en adelante, para todos, porque muchas veces tendemos a colocar mucha información visual en un logo, y esto llega a ser contraproducente, porque mucha gente piensa que es o de mal gusto, o visualmente no da el mensaje correcto, o tiende a ser muy saturado, entonces la gente visualmente los omite. Esto hace que el consumidor, por ejemplo, si ustedes ven las grandes marcas de moda, normalmente poseen nada más un logo en tipografía, y en cantidades de letras pequeñas. Son raros los que usan tipografías un poco más manuales, o script, tenemos el caso de Chaparella, que es una de las marcas que lo tiene así, como que si fuera escrito, pero en la gran mayoría, la moda vende a través de una tipografía un poco más cuadrada. Eso es un punto importante que se debe tomar en cuenta. Entonces, ¿qué más debe de haber? Un contenido, un contenido explicatorio, o un índice, ¿verdad? Donde se presente todo este proceso que vas a ver, o como la bienvenida a lo que vas a ver en la propuesta. ¿Y por qué? Porque muchas veces en moda se traspasa la idea de que todo tiene que ser como un documento muy rígido, o muy tosco, como una tesis, como un estudio de graduación. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que adoptar o asumir elementos de moda que hay de consumo. Por ejemplo, las revistas. En mi caso, la esquematización de mi portafolio, o el diagrama, cómo lo compuse, dónde coloqué color, dónde coloqué la foto, dónde coloqué texto, esta diagramación era con la idea de que fuera una opción de una revista que reforzaba la idea de moda. En este contenido, pues, obviamente hay diferentes entidades y personas que se han involucrado. No solo estoy yo. Tengo, bueno, hay un fotógrafo, hay modelos, hay diseñadores gráficos, maquillistas, hay todo un detrás de cámaras de cómo se fabrican estas propuestas. Instituciones, como por ejemplo, nuestras instituciones, pero hay una que se llama Fena del Sal, que es el museo del ferrocarril acá, y que ya en dos ocasiones hemos hecho fotografías ahí. Pero les cuento. Primero, iniciamos el preámbulo, para mí, o sea, el inicio de cómo vamos a partir no va a ser como lo primordial. Para mí siempre lo primordial debe de ir al centro de un documento. ¿Por qué? Porque normalmente una persona tiende a ver las gráficas de comprensión o de cómo un usuario asume tienden de ser bien fluctuantes. Entonces, siempre al principio y al final es cuando las personas sienten más atractivo o perciben más información en el proceso. Pero en el centro siempre queda esa idea de que ya me aburrí, ya que termine esto. Entonces, ¿cómo hacer para motivar al cliente? Colocando en el centro en el centro del documento un apartado que haga que reafirme su interés por lo que está viendo. Por eso, inicié en mi caso con el diseño de accesorios. Otra cosa que es fundamental comentarles es que tú no sabes cuál va a ser el mercado o a quién va a estar dirigido el portafolio en sí. Y más en el ámbito de diseño que muchas revistas o muchas personas, entidades, tienden a ser muy multilingüísticamente hablando y no solo se quedan con el español. Entonces, en mi caso, yo decidí hacer el apartado en inglés y en español porque es una manera en la que pueden comprender pues mayor cantidad de públicos y tener más interés hacia la marca. Esta colección que estamos viendo ahorita se denomina Berserker y está basada en guerreros de la mitología nórdica los cuales se colocaban cráneos de animales furiosos para que su poder se aumentara. Entonces, eso fue lo que yo retomé e hicimos estas ilustraciones que fueron cortadas en láser, también piezas de los bolsos cortadas en láser, cortadas en negro y en plateado para que se reforzara la idea. Eran bolsones, bandoleras y sobres y bolsones de viaje un poco más amplios. En la propuesta de acá solo podemos ver estas, pero en la página web pueden ver las demás fotografías que se hicieron. Después de esto se desarrolla una colección de joyería inspirada en un bestiario. Un bestiario es aquel libro que dispone de la información de seres mitológicos. Es como un compendio informativo de todo lo que de lo que la mitología la magia y todo esto nos 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 pueden como proponer y en mi caso por ejemplo la primera que es la que se encuentra acá está inspirada en el Minotauro y es una deconstrucción de la cabeza de un Minotauro en esas traspasada en plata y con bajo relieve y textura para que generaran ese movimiento bien interesante. Toda la línea está pensada para un público masculino y por eso es como bien sobria en cuanto a composición de elementos. Después del Minotauro tenemos las Moiras que son las tres brujas del destino pasado, presente y futuro las que deciden cuando la vida se acaba o comienza. Entonces por eso se dan cuenta es un hilo de plata que tiene dos esferas en las puntas una es el inicio y el otro es el final. ¿Por qué? Porque las Moiras cortaban el hilo de la vida. Bueno, no sé si vieron Hércules hay una escena donde aparece como personajes entonces ese es el inspirativo de esta pulsera que son las Moiras. después de eso tenemos el hipocampo que eran un par de mancuernas en plata y tejidas con hilo de plata y estaba basada en la cola de el caballo de Poseidón o Neptuno el dios del mar. Entonces esa es la forma en la que yo percibo o como yo estilicé o transformé la aleta ¿verdad? Después de eso es un pin que está inspirado en las harpías que son los seres mitológicos del cielo estos seres son mujeres a las que se maldijeron por rechazar la normalidad digámoslo de esta manera y se les castiga con garras de águila y alas y pico de águila entonces yo hice la forma y la estilización de una ala junto con cómo percibían la mitad del rostro de una mujer y es un pin para caballeros esta es Wandina que es la diosa del agua de la mitología australiana y se se inspira en esos dibujos rupestres que hicieron los grupos indígenas o los predecesivos ¿me escuchan bien? bueno o los si se te escucha perfecto entonces Wandina es una diosa del agua como lo mencionaba y este carácter así como bien pictórico o bien marcado de que es un rostro era lo retomé de las ilustraciones rupestres que se encontraban después de esto es el ángel de la muerte y está inspirado en un tórax que está envolviendo un corazón inmenso entonces por eso es como el color rojizo porque es es como yo percibo el tórax del ángel de la muerte y de ahí es que retomé la transformación o la esquematización inspiracional de cómo se ve una idea esta te acaso son detalles emocionales es una colección en la que que está inspirada en el desamor y en en esos momentos frustrantes de la vida y desarrollé los diseños de estampados de esta colección y también se trabajaron con cuero de castor en la parte de los grises y lo demás es tela sublimada la catrina que es pues este personaje de la cultura mexicana y retomé su rostro para sublimarlo en cuero es cuero de visón blanco no de visón no de búfalo blanco así se llama aquí lo traen con ese nombre y se puede sublimar porque el poro es sumamente liso entonces absorbe bastante tinta quetzalcóatl que es pues la serpiente emprumada que todos conocemos y si se dan cuenta por ejemplo en la parte de los costados de los tenis desarrollé plumas caladas y con bajos relieves y en las partes de acá colocamos piezas de acrílico cortadas en láser para acentuar la propuesta del textil también el diseño de estampados es un sublimado este print de serpientes estampado de serpiente es sublimada no es cuero sino que se trabajó digitalmente se sublimó y después se armó la composición del zapato para que simulara esta especie de cuero Érase una vez es una colección inspirada en elementos tejidos y en la búsqueda de ese momento o ese instante emocional en el que todos encontramos el amor y está tejida y teñida artesanalmente la bufanda las piezas del reloj de la parte del cincho la pechera de la camisa y el corbatín estos eran proyectos un poco más artísticos y artesanales pero siempre deben de ser retomados en un portafolio porque este es tu background o sea es tu referente de lo que puedes o no puedes hacer para el día de mañana poder decirle a un cliente sí, sí puedo y he trabajado de esta de esta manera y este es el refuerzo visual que yo tengo para demostrarle a alguien cómo lo he hecho entonces es fundamental el poder como ir guardando y generando todas estas fotografías porque así tú tú puedes presentarlo de una manera más clara y concisa encontramos el segundo apartado que era el que les comentaba que era el apartado central y a este punto les puedo decir que hemos recorrido un montón de instalaciones hemos hecho foto en estudio hemos hecho foto en ambiente hemos hecho foto montaje por ejemplo en los cráneos de vamos a retroceder un poco acá vemos foto montaje de los cráneos aquí vemos foto en estudio aquí vemos foto en ambiente aquí vemos foto en estudio foto en estudio con fotomontaje foto en ambiente y fotomontaje entonces hay un montón de técnicas visuales que se pueden adaptar a la idea o al concepto que ustedes tienen y si se dan cuenta tonalmente no 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 es un poco bien limpia entonces no tiende a confundir al consumidor sino que estamos de una manera clara y concisa explicándole y acuérdense que muchas veces está el dicho popular que vale más una imagen que mil palabras entonces los textos son un poco pequeños porque si a ustedes como usuario les interesa vienen y se toman la molestia de leerlo a pesar de la proporción a pesar de cómo es que están estipulados los textos ustedes van a hacerlo por su interés ¿verdad? pero el primer enganche vuelve a lo mismo es la fotografía continuamos con el diseño de modas esta es una colección inspirada en el deseo sexual y por eso podemos ver muchas transparencias las poses las actitudes el maquillaje todo el fondo en esta especie de taller suburbano en el que se pueden objetar o percibir ideas fuera de la normativa o que no hay limitantes en la propuesta sexual actitudes de los modelos tenés que jugar mucho con 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 esto nunca olvidar que lo fundamental lo prioritario es que se vea el look que se perciba la estética de lo que tú has hecho ese es el punto medular de la la fotografía de moda como les digo las poses jugar con los mismos espacios pero con diferentes looks para que sea como repetitiva visualmente pero que te haga como volver a ver la fotografía que te permita como volver a decir ah esta se parece a esta y todavía regresas para hacer el comparativo entonces ese esos son los elementos que muchas veces tienden a a volver un producto exitoso porque logras que el consumidor se enganche de la marca se enganche de tu propuesta por favor consejos generales si se vale repetir espacios pero no todo su lookbook o toda su propuesta de visual fotográfica la hagan en el mismo espacio ¿por qué? porque se vuelve muy cansón y repetitivo hasta cierto punto cuando ya son en este caso son 10 fotografías y de las 10 hago 9 en el mismo set o en el mismo espacio es bien aburrido entonces si tomaren eso en cuenta las poses la interacción entre los modelos los espacios que se observan todo es fundamental el maquillaje también cuenta la misma narrativa y si se dan cuenta todas poseen el mismo esquema tonal ¿a qué me refiero? a que todas se ven como lúgubres un poco tenues pero transmiten la idea en este caso es una colaboración con de estampado porque como les dije yo hago estampados mi marca no solo es para el ámbito de la moda sino que fabricamos les brindamos las técnicas para que ustedes hagan sus propios textiles nosotros desarrollamos la visualmente que se va a vertir tú me das tu concepto y así es como se hace este caso es una colaboración con la diseñadora Mónica Arguedas que esto también es fundamental porque el día de mañana tú puedes decir yo hice colaboraciones con tal con tal con tal con tal marca no solo hago no solo tengo la marca sino que hay diferentes personas que también me han buscado como diseñador para poder retomar entonces los looks no son míos pero sí las telas Antofagad este es otra colección inspirada en el desierto de Atacama un desierto que se llena de flores y por eso la estética que posee ¿qué pasa acá? buscamos un set que fuera roca volcánica para poderla hacer y limpiamos el fondo de todos estos escenarios entonces si se dan cuenta son nubes pero la verdad ahí había montañas no eran nubes per se entonces aquí hay una interacción de fotomontaje más la fotografía profesional ¿qué pasa? si se dan cuenta hacemos presencia de los nosotros hicimos piezas de crochet para que simularan sandalias y se hizo como toda la propuesta que debería de ser visual eso a idea general la actitud de los modelos que tengan esta libertad esta presencia perdón pero que si haya un manejo del espacio en el que ellas se sientan como parte de la composición las poses estas ideas un poco más rudas y agresivas estas ideas que tienen como un manejo del aquí estoy de la presencia esto lo que pasa es que muchas veces en este estilo de fotografías el consumidor se tiende a reflejar en ellas y decir yo me puedo llegar a ver así entonces por eso es fundamental y primordial el hecho de poder manejar una actitud o contar como les decía la narrativa para que la gente se sienta como parte de la idea general y de la misma manera pues los hombres no se dejan de menos en cuanto a a la esquematización también un hombre tiende a poder ser capturado por una imagen entonces es fundamental el también llegar a este público no importa si son shorts si son pasarríos si son faldas siempre debe manejarse la misma estética porque es muy confuso a la hora de presentarle al cliente por ejemplo la mitad del lookbook hecho en set y la otra mitad hecho en en ambiente si vas a manejar un hilo conductor que sea el mismo en todo tu proceso de construcción de idea porque así es más concisa el mensaje y no es más conciso el mensaje y no tiende a tener información de más información que ya hemos visto y que nos aburre sino que es un poco más como como directa al mensaje o la idea que tú quieres transmitir el otro factor es el diseño de superficies que por ejemplo no sé si nos acompañan ilustradores o pintores gente que no tal vez generan propuestas tridimensionales como la moda o como la joyería y los accesorios pero es fundamental y viable como al generar imaginemos que en este caso en vez de las flores rosadas y el fondo gris hay una obra de arte entonces de la misma manera tú puedes transmitir y puedes como ir haciendo este compendio o este glosario visual o digital como tú lo quieras porque en mi caso yo si los imprimo yo tengo las versiones de todos mis documentos ya sea tesis portafolio catálogos todo lo tengo impreso porque es de un es una manera un poco más práctica de poder entregarlas entonces ¿qué pasa? retomando el tema de los artistas aquí ustedes pueden colocar por ejemplo el esquema de cómo lo construyeron o cómo el proceso el detrás de cámaras se hizo primero a lápiz después se pintó a color después se degradaron porque eran colores acuarelados y así sucesivamente es como ustedes van haciendo una narrativa para que el consumidor entienda y se sienta parte de su marca esos son los estampados que como les digo he generado esos son parte de algunos de los que he hecho geométricos por fotografía por ejemplo estos son trazos estos son pinturas en acuarela estos son trazos digitales estas también son pinturas y estas son fotografías entonces hay diferentes como maneras de poder transmitir a través de una tela o de un surface design se denomina eso un diseño de superficie una idea es es como prioritario y este es otro de fotografía y algo que es fundamental son los créditos de todas las personas del detrás de cámara ¿por qué? porque el día de mañana tú decís ok a mí me trabaja tal fotógrafo le puedes repetir en mi nombre en mi caso yo tengo trabajo con tres fotógrafos uno de producto uno de que se llama Alejandro Hernández uno de fotografía de modelos que se llama Roberto Molinas y un chico que me hace audiovisuales o videos que también están en nuestro en YouTube pueden ver en todos los detrás de cámaras de las pasarelas que hemos tenido y es o sea él se carga de ser video video videógrafo sí videógrafo perdón entonces eso también las modelos los maquillistas las como les digo las colaboraciones darle los créditos correspondientes a ellos porque esto es un manejo de dos vías y si ustedes no se unen entre ustedes para comunicar nadie lo va a hacer y los agradecimientos pues creo que son fundamentales no puedes ir por la vida siendo una persona desagradecida como me dice mi mamá el desagradecido ni Dios ni el diablo lo quiere en el infierno entonces tenés que aprender ¿verdad? a nivel general lo que sí vamos a regresar un poco es al índice voy a pasarlo un poco rápido porque como les digo aquí en el índice van generalidades informativas hablamos de diseño de accesorios las temas primarios de cada colección Berserker Bestiario Detalles Emocionales La Catrina Quetzalcóatl y Érase Una Vez ¿ya? esa es una 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 manera de poder como generar ese enganche para que el público haga un un apoyo visual en el diseño de modas exteriorizando los deseos de la piel las colaboraciones Antofagaste ¿ya? entonces eso sería parte de lo que yo como diseñador uy permítanme uy hola 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 ya les pongo la cámara ahora ya te tenemos todo para nosotros para las preguntas que tengan los que están aquí Cuacho está haciéndome señas de que te tiene que hacer una pregunta primero agradecerte por supuesto hola chicos gracias 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 espero les haya éxito Andal ¿cómo estás? no lo veo pero muy bien mucho gusto quería preguntarte yo tres cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de crear nuestro portafolio ¿qué factores no se nos debe de olvidar por nada en el mundo sobre todo porque es un poquito confuso el hecho de plasmar en un papel toda la revolución de ideas que tenemos para una colección porque muchos aquí de repente queremos hacer algo sostenible pero luego queremos comprar ropa que ya existe textiles ya usados y reutilizarlos y están en bueno estado ¿no? entonces me gustaría preguntarte básicamente eso son tres factores que no se nos puede olvidar y que serían fundamentales para la hora de pasar el filtro de la selección en una plataforma como Nicaragua diseña hola van a disculparme soy de casa y pasan bebiendo agua así que puede haber ruido de fondo como mencionaste creo que la primera es la o el poder asimilar de cómo tú querés transmitir tu idea como diseñador eso es fundamental la 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 es que se va a acompañar a lo largo de todo las marcas en mi casa como lo mencioné yo tengo un supuesto portafolio que visual con las mismas personas con las mismas entrevistas pero la estética primaria o la más siempre la misma segundo la modena muchas veces sentemos que tal chica que muchas 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 personas que actualmente tenemos una idea que nosotros queremos presentar a una persona que no transmite el contraproducto porque está dando a la larga un mensaje encontrado que no termina de como un tercero hoy en día tiene que haber muchos filtros personal diseñador donde te permiten variar tú vas y reutilizas pero la propuesta reutilizada que hagas tiene que divorciarse enormemente de lo que tú inicialmente tuviste ¿a qué me refiero con esto? que si yo compré un pantalón y lo quiero reutilizar para hacer otra prenda yo voy a hacer una chica para niños entonces va a tener otra idea que como consumidores que tú tienes esa posibilidad o esa juzguez de poder cambiar la estética de algo no solo vas a colocarle partes la vas a arrasar y ya es otro pantalón sino que está dando este giro de 180 grados para poder no te digo 360 porque vas al mismo punto pero 180 grados donde estás proponiendo algo que el mercado tal vez exista pero esto no es que tú como diseñador pensaste en cómo iba a tonalmente como si va por ejemplo si le vas a bordar pedrería a un pantalón o si le doy a entender no Andal muchísimas gracias por esa intervención este te esperamos acá en Nicaragua para la novena edición de Nicaragua Diseña incluso en la escuela creativa de Nicaragua Diseña te esperamos también para que puedas aportar todos los conocimientos y poder hacer talleres junto contigo para que nos enseñes a descubrir esas inspiraciones ok bueno muchísimas gracias te esperamos pronto chao chao bueno y a cada uno de ustedes muchísimas gracias por venir cualquier duda nuestras redes sociales y cada uno de nosotros estamos 100% para ustedes los invito a que conozcan la escuela creativa en el quinto piso de los palmes el día que ustedes quieran venir y anímense ya a ir preparando esos portafolios cualquier duda que haya quedado el día de hoy todo este material se les va a enviar por correo para que puedan tenerlo ustedes y si aún queda alguna duda después de verlo estamos para aclararle esas dudas ok recuerden que nosotros estamos aquí es para ustedes tengan un proyecto totalmente exitoso no solamente en Nicaragua sino en el mundo entero así que rompan los miedos que se rompan los fuegos como dicen en Nicaragua este y bueno vamos a dejar el nombre de Nicaragua en alto en todas partes del mundo ok y qué bonito dejar ese nombre junto con el de ustedes al lado porque eso es hacer historia muchísimas gracias por venir y estamos a la orden gracias Gracias. 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 Gracias.